Esta roba Joder, con la ayuda aquí Con la ayuda, tío Si No, no, no 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 A la segunda La caída Aquí no más Aquí no más ¡Gracias! 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 ¡Tres 40, más o menos! ¡Gracias! Muy bien, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Los dos negros, dicen. Arbitro. Arbitro, saca la amarilla por lo menos. ¿Dónde ha dado? Yo no sé si ha dado en la cifra o en la mano La mano yo creo Mira, le ha roto el otro guante ¿Dónde ha dado? ¿Dónde ha dado? ¿Cuánto? ¿Le ha dado la vuelta, eh? 18 ¿Pero de qué? ¿Ahora nos queda...? No, no, no lo tengo ¡Va a llamar o qué! menos tiempo quede más palos managrados si si se lo puedes pedir que será mejor calidad geste me imagino bueno Más información www.másutales.com ¡Suscríbete! 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 Vamos, Alex. Vamos, Alex. Este niño lo pita fuera de juego ahora y lo saque de puerta. ¿Se ha levantado la bandera como...? Sí, no, no, que no. Y si lo hizo a la esa, pues no levanta la bandera. Levanta la bandera y te quedas quieto con la bandera levantada y espera, pues ya está. Esa que ha despejado a Alex de Puño se le ha dicho... Le ha metido la bandera. Vamos, pues sí. Levanta la bandera y chistó. ¡Vamos, muy bonito! Seguimos al rato. ¡Vale, vale! Nosotros hemos cambiado también. Sí. No te olvides del jueves, ¿vale? Sí, sale chiquito de ese, ¿sí? ¿Siete puede ser? Sí. Eh, Joel. Es muy rápido y también. Pero no se entera, macho, porque tiene... Está fundido. No te haya pasado niña. Está fundido. Está jugada bien, pero se funde. No te ha dicho nada. ¿Ves? Haz pitada porque te lo han dicho. Porque este, que ese kid tenía que ver, no ha dicho nada. ¿Qué hemos hecho? ¡Vamos! 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 Me encanta el pueblo, como se enfada el pueblo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 8 minutos. 8 minutos. 9 minutos. 10 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 minutos.